Ven conmigo hermano, caminemos hacia el mar Mira bien tus manos, nada tienes que guardar Que no te convenzan odios y rencores Que no te distraigan falsas promociones Caminemos todos, caminemos hacia el mar Y no nos dejemos, no dejemos de cantar Que el miedo se vengue de los asesinos Que la paz alumbre un nuevo destino Que nos lleve lejos de este cáncer de ciudad Que se lleve a todos, caminemos hacia el mar Que nos lleve pronto lejos de esta suciedad Que se lleve todo o nada, queremos guardar Padre amigo hermano, caminemos hacia el mar Que no sea en vano, se lleve que esté en calor Caminemos, caminemos, caminemos hacia el mar Caminemos, caminemos, caminemos hacia el mar Caminemos, 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 caminemos hacia el mar Caminemos, caminemos, caminemos hacia el mar 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 Los pines allá en la esquina están como dibujados Nadie paga sus pecados, no los socorre ni Dios Y esperan la nochecita y se van pa' la placita Beben y fuman monos, después oyen reggaetón Porque esperan que en el cielo esté el amor Que no le diste vos, que no, como que no Mírate, míralo, los pines cumplen condena Entran y salen las penas, entran y salen las penas Es un niño corazón y tiene la valentía Ahí de ganarse el día a día Aunque una noche sin luna se quema su encendedor Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar, que no, como que no Mírate, míralo Riega mi patria manguera, niña de la primavera Niña de la primavera Riega mi pasquero de amor Que llega otro nuevo día De someterse a la espera, de que se haga verdadera Tu locura y mi ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar, que no, como que no Mírate, míralo Mírate, míralo Riega mi patria manguera, niña de la primavera Niña de la primavera Riega mi pasquero de amor Que llega otro nuevo día Y de someterse a la espera, de que se haga verdadera Tu locura y mi ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho mar